No se trata de la primera vez que parlamentarios de oposición solicitan a la Contraloría General de la República investigar al Ministerio de Salud. Hace menos de dos semanas solicitaron que se informara la cantidad de pacientes perjudicados con las listas de espera y los tiempos de retraso de las consultas de especialistas y cirugías. Ahora piden que se determine quiénes son los responsables de las demoras en la construcción de hospitales y que se informe en qué fueron utilizados los recursos de la cartera. A noviembre hubo una inversión de todo el presupuesto de inversiones de cerca de un 44% y posteriormente a eso, en un mes, llegaron al 95%. Claramente en un mes no se construyeron los hospitales ni las infraestructuras que se tenían que construir. Claramente se destinó a otros fines, entendemos que hay adquisición de mobiliario, ambulancia, que son cosas necesarias, pero que evidentemente hay un retraso en el programa de infraestructura. Aseguran que el gobierno de Sebastián Piñera dejó proyectos licitados y listos para su construcción, pero que no se han realizado porque no han recibido la aprobación de las actuales autoridades. Desde el oficialismo sostienen que el plan de infraestructura hospitalaria no ha sufrido modificaciones. Me huele más bien a un tema más bien político, creo que en este tema, el tema salud que es tan importante, debiésemos procurar, no tratar de llevar agua a nuestro molino y tenemos que pensar básicamente en cómo mejoramos la salud para llegar a tiempo a los pacientes. Según lo anunciado por el gobierno en el mensaje presidencial del pasado 21 de mayo, seis de los recintos comprometidos al término del actual mandato no estarán listos. Sin embargo, en marzo de 2018 el país debiera contar con 27 nuevos hospitales, promesa ambiciosa según algunos ex secretarios de Estado. Si no están esos recursos humanos, financieros, hay que con rapidez ponerse rojo una vez y decir no vamos a ser capaces de hacerlo y decirlo de una vez por todas. La promesa se disminuyó en dos sentidos, menos hospitales y los hospitales grandes que íbamos a construir los hemos reemplazado por hospitales más pequeños. Petición de auditoría tras la que los parlamentarios no descartan interpelar a la ministra Carmen Castillo y solicitar la salida de otras autoridades de la cartera. Carolina Vélez, CNN Chile.